Sentí el deseo fugaz de siempre contigo estar Mis días ya no volverán a marchitarse jamás Mi corazón me dice que tú lo haces respirar Me grita y en soledad me dé al contigo no estar Mi ley es no hacerte llorar Y conmigo aún puedas soñar Beber tu sonrisa mi amor Tener en mi mente tu voz Volveré a llenarme de ti Podría hacerte sonreír Logrando lo conseguiré Felicio por siempre vivir Intentar para hacerte olvidar Cualquier problema al andar Mi ley normal que hay que cumplir Por ti, por tu calor sentir Nadie puede repetirte que tú Lo que yo siento por ti Mi mundo no gira sin ti Pues no sabe por dónde vivir Mi ley es no hacerte llorar Y conmigo aún pueda soñar Beber tu sonrisa mi amor Tener en mi mente tu voz Tener en mi mente tu voz Mi ley es no hacerte llorar Mi ley es no hacerte llorar Y conmigo aún pueda soñar Y conmigo aún pueda soñar Beber tu sonrisa mi amor Tener en mi mente tu voz Mi ley es no hacerte llorar Y concurso por siempre Y juntos lo que queremos estar Y juntos lo queremos estar Y juntos lo queremos estar Unidos hasta el más allá Volando por la eternidad